Como todos los días a Noticias Estelar, hoy ya estamos en día miércoles 30 de enero. Acompáñenos hasta las 8 de la noche porque hay mucha información que le vamos a presentar a usted, además de la cobertura en vivo de todas las noticias que ocurren en nuestro país. Vamos a ampliar acerca de esta importante reunión en la capital de la República, en lo que ha participado la MADSI junto a otros organismos en Honduras, en torno a la Ley de Colaboración Eficaz, si es verdaderamente o no aplicable en el tema de la corrupción. Mientras tanto, aquí en el norte de Honduras estaremos ofreciendo la cobertura acerca de la celebración que se realizará a nivel nacional del Día de la Virgen de Suyapa, en Tegucigalpa y en esta ciudad. Se han anunciado ya las homilías, además un trabajo importante de los miembros de los cuerpos de socorro en las dos ciudades más importantes, pero más en la capital de Honduras por el tema de la llegada de miles y miles de peregrinos. Imparable la situación de violencia en el norte de Honduras en contra de mujeres. Ahora la unidad investigativa del Ministerio Público anuncia que serán ellos los que retomen este proceso para dar respuesta a los familiares de las víctimas. Igual situación se ha vivido en la ceiba donde la criminalidad ataca. Este mediodía dos hombres han sido asesinados. Les mostraremos qué ha pasado en esa ciudad donde claman por seguridad. Esto y más con nosotros. Acompáñenos de manera simultánea en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Gracias Karina Interiano por este contacto. Igualmente nuestros saludos cordiales para todos ustedes en todo el país y a nivel internacional. En este momento por supuesto que tenemos una noticia de última hora y por esa razón igualmente queremos comenzar con ello. Se trata de que una gran cantidad de kilos de cocaína que fueron descubiertos en una embarcación y que transportaba también café hondureño, pues ha sido parte de la noticia este día y esta tarde, hace algunos minutos. Está el gobierno tratando de dar explicaciones sobre este particular Eni Bautista de la organización Dara. Ya está con nosotros justamente en este momento. Estamos tratando de hacer contacto con Jorge Juan, nuestro compañero que ya está precisamente con esta información de la Dirección Administrativa de Rentas. Adelante Jorge, buenas noches. ¿Qué ha pasado con esta información? Adelante Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, señor Reyes, tienen el provincial para gentil auditorio de Canal 6. Efectivamente ha circulado de horas de la mañana una situación donde se menciona sobre una droga que fue incautada. Pero hay una situación donde se entra lo que son las instituciones del gobierno en forma especial a aduanas. Por eso, la Dirección Ajunta de Rentas Aduaneras, bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operador de Comercio, COPRISAU, a la población general, ha emitido un comunicado que a continuación lo lee Eni Bautista, quien es la comisionada de COPRISAU. La Dirección Ajunta de Rentas Aduaneras, bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio, COPRISAU, comunica a la población en general. A través de las aduanas de Honduras, se cumplen todos los controles y estándares de seguridad que establece la Organización Mundial de Aduanas, HOMA, la Iniciativa de Contenedor Seguro y el Proyecto de Megapuertos, certificado por los Estados Unidos de América. Según el rastreo de fuentes abiertas de trazabilidad de contenedores, el contenedor CMA-CGM, el pasado 22 de diciembre del 2018, a las 10 pm, se carga a la embarcación AS-Palina y sale a las 4 am el 23 de diciembre del 2018 de Puerto Cortés. El contenedor con cargamento de café para exportación con destino final a Barcelona, España. Dicho cargamento fue sometido a los controles avianeros y revisiones no instrucidas de rayos gamma para verificar su contenido, el cual no presentó indicios de mercancías diferentes a las declaradas. Verificando las imágenes de escaneo, se pudo constatar que las asignas son homogéneas y no presentan indicios de cuerpos extraños. De igual forma, se pudo constatar que el marchamo con que ingresó al depósito de la operadora portuaria centroamericana OPC, es el mismo con el que se embarcó y no presentaba indicios de adulteración. Posteriormente, el 26 de diciembre a las 11 y 17 pm, la embarcación llega a Puerto de Moín, Costa Rica, y realiza un transbordo de carga a una nueva embarcación, saliendo el 28 de diciembre a las 12 y 15 am, realizando una parada el 29 de diciembre en el puerto de Turbo, en Cartagena, Colombia, antes de su llegada a Europa. Las autoridades italianas recibieron una alerta, por lo cual realizaron una inspección del contenedor en mención, identificando en el mismo 23 bultos adicionales que contenían supuesta droga. Es importante recalcar que la mercancía originalmente declarada en Puerto Cortés no presentó indicios de contaminación en su contenido, por lo que fue autorizado su despacho aduanero a su destino final España. Reiteramos que los controles que se manejan dentro del puerto y en los sistemas aduaneros nos acreditan como un puerto seguro, cumpliéndole los estándares de seguridad y de control de primer nivel. Tegucigalta, 30 de enero del 2019. El comunicado detalla, como lo dice Aduanas, el control que maneja Honduras. Esto no implica que solo nos vamos a quedar con un comunicado emitido y con una jurisdicción nacional donde se llevan los controles. Tengo entendido que hay un acercamiento entre lo que son las autoridades de Honduras con los otros países para conocer exactamente qué fue lo que pasó. Porque eso implica que esta experiencia nos podría servir para futuras situaciones donde se tendrán muchos mayores controles. Por lo menos Honduras, la jurisdicción que maneja, la manejó o la controló hasta donde lo corresponde. Esto es lo que le puedo informar, licenciada Karina Interiano y licenciada Elan Reyes Pineda en Tegucigalpa, con la cámara aquí en Tegucigalpa de Víctor Chirino, su servidor Jorge Cuán. Yo retorno imágenes y micrófonos a San Pedro Sula, no sin antes informarle que se registra lo que es una muerte violenta en lo que es el anillo periférico en el sector de Tegucigalpa donde la unidad número 13 se traslada hasta ese sector. Pues este es nuestro informe, retorno a San Pedro Sula. Muy buenas noches. Muchas gracias Jorge Cuán. Información en vivo desde la capital del país en este comunicado de las autoridades en torno al decomiso de esta droga que informan desde Italia es el más grande que se ha logrado interceptar en cuanto a la cantidad y al valor del alucinógeno en ese país en los últimos 10 años. Es lo que anunció la policía italiana al encontrar este alijo de 650 kilogramos de cocaína en el cargamento de café que de primera instancia trae a Honduras como puerto de donde salió el cargamento. La operación como se ha informado en las redes sociales de Canal 6 y en Noticias Meridiano fue incautada en el puerto de Livorno en el norte de Italia. El contenedor contenía café, sacos y además la droga proveniente de Honduras y por tránsito en Costa Rica tal y como advierten las autoridades en este comunicado que hemos transmitido desde la capital del país. Su destino final era la ciudad española de Barcelona. La policía de Italia informó que el contenedor salió de Puerto Cortés, fue transferido en Costa Rica a otro barco con destino a España. Su último puerto antes de Livorno fue precisamente una de las ciudades españolas. La incautación de drogas recordó la incautación de 308 kilogramos de cocaína el año pasado, pero nada supera esta cantidad increíble del alucinógeno que ha sido encontrada en este furgón que salió del puerto Cortés en nuestro país. Vamos a otras noticias. A cinco años de haberse creado la Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional Fusina, la población continúa teniendo este tema de la criminalidad como uno de sus principales obstáculos y temores. Sin embargo, las autoridades aseguran que operaciones como Brazán 2, que se extenderá hasta el 2021, son la solución para bajar los índices delictivos. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional ya cumplió cinco años y aunque es una fuerza para reprimir el crimen en sus distintas áreas, la ciudadanía sigue sufriendo por la violencia en Honduras. Sin embargo, sus autoridades aseguran que los índices descendieron. Se han obtenido considerables logros a nivel nacional, se ha bajado la tasa de homicidios. Empezamos en el 2012, 2013 como un 86%, ahorita está en un 40%. Eso la población lo debe saber y que estas instituciones de Fusina, que integran Fusina, pues estamos dando nuestro mayor esfuerzo para que este país logre o pueda vivir en paz. Las tareas de Fusina es realizar operaciones de seguridad en el territorio nacional mediante las llamadas saturaciones, como acontece en la actualidad con la operación Morazán 2 y que pretende liberar muchas zonas que han sido controladas por maras, crímenes organizados y narcotráfico. Estamos iniciando con una operación en lo que es el Valle de Amarateca, en Ciudad de España, hábitat San Medid Arcángel, donde han ingresado las fuerzas del orden, llámense los tigres, la fuerza de tarea Morazán, algunos organismos de inteligencia, para poder llevar lo que es la paz y la tranquilidad a estas zonas. La operación Morazán se extenderá hasta el año 2021 y es considerada la más grande desde que se creó esta fuerza en el 2013. Por lo tanto, su presencia en el país será más notoria y la población debe acostumbrarse, según el jefe del Estado Mayor de Fusina. En Cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticéis. Los niveles de las represas. Noticéis. Noticéis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. estamos desde la capital de la República de Honduras. hoy se ha pronunciado la sociedad interamericana de prensa respecto a los temas de la despenalización de los delitos contra el honor y justamente esta es una organización que tiene mucho que ver a nivel continental y ha tenido también una franca coincidencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de la normativa nacional. Eddie Andino nos pone al tanto sobre este tema. Para el representante de la CIP en nuestro país, abogado Rodolfo Dumas manifiesta que la situación de los delitos penales que se le acreditan a aquellas personas por calumnias e injuria deberían de ser despenalizados, ya que esto ha perjudicado a centenares de ciudadanos y nuestro país debe de tomar esa medida, de sacar del Código Procesal Penal los delitos en contra del honor. Nuestra posición es que se despenalicen este tipo de situaciones porque tanto la legislación hondureña como la legislación que contienen los convenios de los cuales Honduras es suscriptora, como la jurisprudencia a nivel internacional, son clarísimas. La vía penal es una vía excesivamente gravosa para perseguir este tipo de faltas de parte de los ciudadanos que se exceden en su libertad de expresión. Entonces, esa posición ha sido clara, haciendo un poco de historia en el año 2012. Si usted recuerda, tuvimos aquí en Honduras una conferencia promovida precisamente por la CIP donde se trató ese tema. En aquel entonces, pareciera que la mayoría de la ciudadanía opinaba que eso no era conveniente. En este caso, creo que habría que hacer una labor un poco más exhaustiva de educación de la población para que comprendan cuáles son esos límites. En el caso particular de periodistas o de personas que atienden o difunden informaciones que son de carácter público o que tienen que ver con funcionarios públicos, aún más razón. Ahí es donde la Comisión Interamericana y toda la jurisprudencia internacional han sido claros en que se pierde el balance entre lo que tiene que ser el derecho de la sociedad a recibir información que es de interés público y el derecho particular al honor. En torno a este tema, el Colegio de Periodistas de Honduras y la Asociación de Prensa Hondureña, además de otros comunicadores en San Pedro Sula, han hecho una invitación directa y a través de Canal 6 y de Noticias Noticias también, a quienes quieran acompañar mañana, bueno, y la cita que tenemos todos los periodistas en los tribunales sanpedranos, porque a las 8.45 de la mañana el licenciado en periodismo Carlos Martínez está llamado a una audiencia porque está con un proceso judicial, una querella que se interpuso por parte del diputado en el departamento de Cortés Enrique Illescas, precisamente por estos delitos del que hemos estado mencionando, injurias, calumnias y la violación a la libertad de expresión y de prensa que se puede ver vulnerada con este tipo de querellas o situaciones que se interponen al interior de los juzgados en nuestro país. De los 19 delitos que contempla la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal, menos de la mitad estarían siendo aprobados en esta segunda legislatura, asegura este ex juez Sanpedrano. Nosotros desde hace cinco años decíamos cuando el partido nacional que impulsó esta reforma para combatir supuestamente la criminalidad, decíamos que esto era inconstitucional. Realmente la constitución de la república establece que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y lo contrario es demostrado por el ministerio público en un juicio oral y público. En tanto y en cuanto no se llegue al juicio oral y público, la persona debe ser tratado inocente. Cuando usted se le manda a una cárcel y no ha llegado a juicio oral, pues se le está tratando como culpable. Estamos a favor de la reforma aún y cuando sabemos que en su momento muchos de los que hoy están a favor de la reforma votaron en contra. Una persona que está guardando prisión en este momento y se hace la reforma, pues sus apoderados legales, la defensa pública, la defensa privada, tendrá que llevar el caso a los tribunales para que la persona pueda ser sustituida su medida cautelar y pueda ser escuchado en libertad. Para este defensor público, las reformas permitirán descongestionar las cárceles. Bueno, han habido tres pronunciamientos, tres recomendaciones de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 184, el Código Procesal Penal, donde hay un catálogo de 21 delitos que prohíbe que le pueda otorgar medidas sustitutivas. Este artículo violenta lo que es la Constitución de la República, lo que es el artículo 59, el 89, se prejuzga la presunción de inocencia, igualmente es atentatoria contra el artículo 9 de los derechos civiles y políticos, ya que la excepción a la regla es que la persona quede detenida. En estos casos, pues, lo más lógico, lo más sano y jurídicamente necesario es que se le dé esa discrecionalidad al juez para que sea él el que defina si una persona puede gozar o no de medidas sustitutivas. Con el apoyo en Cámara, Sector Menjibar, les informó Román Paz, Noticias Is. Antes de presentar esta información, les comentaba, y tuvimos un impase aquí en el estudio, no fue nada de vetar la libertad de expresión, por cierto, para aclarar, les informaba que mañana a las 8.45 en los tribunales de justicia de la ciudad de San Pedro Sula, el periodista Carlos Martínez tendrá que presentarse a asistir a una querella que se interpuso por parte del diputado en el departamento de Cortés, Enrique Ilescas. Han sido convocados los periodistas, los comunicadores, quienes estén amparados en el colegio, quienes estén a través de la Asociación de Prensa Hondureña, no importa, porque se trata del apoyo que como gremio tenemos que dar a otro colega, a otro compañero, tampoco importa el medio de comunicación para el que se esté ejerciendo en estos momentos, a las 8.45 estaremos en los tribunales de la ciudad de San Pedro Sula mañana, jueves. Vamos precisamente a presentarles la frase del día que está relacionada con este tema. Asociación de Prensa Hondureña La frase del día, por supuesto, es parte de lo que compartimos también los periodistas, los ciudadanos que estamos, obviamente, del lado de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y la despenalización en este caso. Ahora bien, vamos hasta Santa Bárbara con Roger Iraeta, porque nos quiere contar una historia que recibimos con mucho gusto, y se trata de que las autoridades del Instituto de Conservación Forestal se han reunido con las autoridades municipales para incentivar lo que puede ser también un trabajo muy importante alrededor del cuido del medio ambiente y sobre todo la cuenca del lago de Yohoa. Tenemos aquí los detalles. Autoridades del ICF y autoridades municipales que convergen con el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara se reunieron para tratar temas importantes con la protección de la misma. Parte de ello es que vamos a estar haciendo monitoreos operativos y patrullaje de manera conjunta con todas las organizaciones e instituciones que tenemos responsabilidad en la materia. Vamos a hacer dos operativos mensuales, vamos a tomarlos por sorpresa, diferentes rutas para poder hacer una mejor cobertura y poder tener un mejor resultado. ¿Quiénes han sido parte de esta jornada de trabajo? Ha sido una jornada enriquecida por representación de alcaldes. Nos faltó la presencia de la alcaldía de Hualala, que era una de las invitadas y que tiene jurisdicción dentro del parque, pero ha participado la municipalidad de Santa Bárbara, ahora que ha sido la anfitriona, ahora la municipalidad de Concepción del Sur, la municipalidad de Las Vegas y la municipalidad de Ilamas. Tenemos representación de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la DPI, de organizaciones como Árbol de la Misericordia, la SAG, COPECO, Cuerpo de Bomberos y también de la Mancomunidad. ¿Qué medidas se van a tomar ante algunas acciones que se están haciendo indebidas de corte sin medir los términos legales con ustedes para hacer estos procedimientos en algunas partes de la montaña? La aplicación de la ley, ¿verdad? Ya la ley es clara y establece cuando se ha cometido un delito. Entonces, dentro de los resultados es mejorar esa coordinación. Hemos venido coordinando con la Fiscalía, fortalecer esos lazos y hacer aplicación de la ley. Ahora viene otra jornada nueva, petición del alcalde de Concepción Sur. Bueno, así es. Han pedido una segunda ronda, ¿verdad? Este tema es un tema importante y de prioridad para la vida de cada uno de todos nosotros. Estamos hablando de recursos de agua, de recursos bosques, que son elementales. Sin bosque no hay agua. Necesitamos minorizar el tema de incidencia y incendios forestales. En ese sentido, el viernes 8 de febrero vamos a tener una segunda jornada de trabajo ya para saber puntualmente con qué contamos en materia de protección forestal. Lo manifestado por la ingeniera Claudia Castro, quien es la coordinadora del ICF en el departamento de Santa Bárbara. Con el apoyo en cámaras de Óscar y Zaguirre, Roger Iraeta, Noticias Noticias. En información en vivo, aquí en San Pedro Sula, está listo Kevin Villatoro para dar los detalles acerca de un hecho de violencia en contra de un hombre, Kevin, en la ciudad de San Pedro Sula. Adelante con usted y la información oficial. Buenas noches, Kevin. Muchas gracias, alianzada Karina Interiano y a todos los televidentes de Noticias Estelar. Efectivamente, una muerte violenta se ha registrado en San Pedro Sula, donde un ciudadano de origen santabarense fue atacado por su esposa a machetazos y hoy se reportó su muerte. Pero me encuentro con el subcomisionado, Marlon Miranda, portavoz de la Policía Nacional, quien tiene mayores detalles en torno a este hecho violento registrado hace algunos momentos. Muy buenas noches, subcomisionado Marlon Miranda. Buenas noches, así como usted lo menciona, el 22 de este mes, de enero, el señor Johnny Perdomo fue herido en una discusión con su pareja, ¿verdad?, en el municipio de San Luis Santa Bárbara. De esa manera, estos restantes ocho días, esta persona fue asistida médicamente en este mismo municipio. Hoy las personas, sus familiares, deciden trasladarlo al Mario Catalino Rivas, ¿verdad?, en vista de que tenía una herida que le propinó su pareja. Según la información que manifiestan o que dan sus familiares, de esa manera, a través de esta herida, ¿verdad?, fue, se tornó complicado y de esa manera deciden trasladarlo al hospital Mario Catalino Rivas falleciendo en el camino. Bueno, de esa manera ya la Fiscalía y el Ministerio Público tiene la identidad de la persona que le propinó esta herida y que posteriormente esta persona fallece. De esa manera ya se están girando instrucciones para poder realizar la captura de la pareja de esta persona que falleció y de esa manera remitirla al Ministerio Público. ¿En las próximas horas podría darse ya lo que es la captura de esta persona? Bueno, se espera, ¿verdad?, de lo que la Fiscalía y el Ministerio Público pueda recabar en la escena del delito, en este caso cuando fue trasladado al Mario Catalino Rivas. De esa manera, según sus familiares y la información que pueda proporcionar ellos, la Fiscalía va a tomar la determinación para saber si esta persona es capturada de manera inmediata o de igual manera se puede capturar a través de una orden de captura. Comisionado, ya que la Policía Nacional cuenta con el testimonio y con testigos presenciales de este ataque. Bueno, así es, ya se tiene con la narración, ¿verdad?, de los hechos que ocurrieron el 22 de enero. De esa manera, sus familiares narran de que esta pareja empezó a discutir en su casa de habitación en este municipio de San Luis Santa Barba y de esa manera este señor de 42 años permaneció en cuidado, ¿verdad?, en este mismo municipio. De esa manera también lo que se espera y que se giren instrucciones de la Fiscalía para poder realizar la captura de la persona que le propinó esta herida y que posiblemente esta persona fallece. Muchísimas gracias, subcomisionado Miranda. Amigos televidentes, pues esto es lo más importante que se ha suscitado en las últimas horas en la zona norte del país. Y en este momento, pues nosotros retornamos al estudio con el licenciado Oscar Kilgore, quien a continuación va a dar nuestra opinión editorial. Esta mañana en los medios de comunicación radiales hubo una importante discusión de parte de instituciones como la MASI, como la Asociación por una Sociedad Más Justa y también representantes del Tribunal Superior de Cuentas. La denuncia era muy ácida, muy agria. Estaban denunciando que en el Congreso había planes nefastos para cercenar las labores del Tribunal Superior de Cuentas y que había una disposición que también afectaba a la Fiscalía y que ponía en precario todo el proceso penal en Honduras. En fin, era de verdad alarmante lo que yo escuchaba. En la mañana llamaba uno, llamaba el otro, entraba uno, entraba el otro. Era de verdad una cosa que todos estábamos como asustados. Resulta que la tal denuncia no tenía ni siquiera razón de haber ocurrido. Que una vez que hoy en la tarde se reunieron las partes y vieron que todo se trataba de un chisme, de que ellos escucharon decir, de que alguien dijo de que iban a quitar tales o cuales incisos de un artículo y que por lo tanto quitar esos artículos era dejar en total impunidad una gran cantidad de cosas, así como ocurre en Honduras. Y entonces había que... Pero con un drama que había en la patria. Así destruimos la institucionalidad en Honduras, así la destruimos. Y no hemos aprendido la verdadera lección de que antes de salir a lo público, antes de saltar a hacer una denuncia, lo primero es comprobar que lo que estamos denunciando es cierto. ¿Qué va a pasar ahora con que ya descubrieron de que no, de que no hay nada de eso? Aunque lo han aceptado en la reunión diciendo que ellos estaban equivocados. ¿Pero qué va a decir el resto de la sociedad? Eso, ¿por qué no denunciaron? Si no lo hubieran denunciado eso queda así. Es decir, la mancha sobre la institucionalidad queda ahí. Ahora lanzarán dudas sobre eso, habrá una gran cantidad de ataques diciendo que si no hubieran sido denunciados, entonces se hubieran borrado esos artículos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en lugar de haber hecho lo correcto, que era, estamos preocupados, señores diputados, miembros de la Comisión Dictaminadora, estamos preocupados por algo que se nos ha dicho, y queremos constatar si es verdad que ustedes piensan suprimir tales o cuales incisos del artículo 5. Y si es así, pues queremos discutir con ustedes para que nos expliquen las razones que tienen para hacer esto. Eso hubiera sido lo correcto. Es más, no es lo correcto. Es más allá de lo correcto. Eso hubiera sido lo profesional. Eso hubiera sido lo excelente. Eso es lo que hacen las personas que verdaderamente entienden de cómo son los procesos en una sociedad. Pero aquel que escucha algo, fíjate que dicen que tal cosa, y sale corriendo a poner una denuncia sin constatar que lo que le dijeron al oído es cierto, ese no es profesional, no tiene ningún interés en mejorar las cosas, eso únicamente nació para hacer daño, y tiene justamente un empeño en causar permanentemente daño, manchas, y lanzar piedras contra la institucionalidad en Honduras. Es incorrecto eso. Lo de hoy por la tarde, les dejo una lección, yo creo que los ha dejado así como helados. ¿Y qué decimos hoy? Lo han reconocido, digo, pero entre dientes. Han dicho, bueno, nos han probado que no, parece que se trató de un malentendido, nosotros habíamos escuchado. ¿Cómo alguien de una escucha puede hacer un escándalo? ¿Cómo podemos vivir en una sociedad gobernada por el chisme? ¿Cómo instituciones que tienen tantos recursos, que almacenan pero una gran cantidad de recursos, que utilizan cientos de recursos, recursos en dinero, en institucionalidad, supuestamente en profesionales, en expertos, como una institución como esta? ¿Puede salir a la vía pública porque escuchó un chisme? ¡Dios santo! ¿Cómo? Así destruimos la institucionalidad en Honduras, así lo hemos hecho siempre. De eso se ha tratado, de gritar más, de denunciar más, pero sin tener nunca una prueba real de lo que está pasando. Ojalá que esta elección que recibieron, que fue una elección verdaderamente completa, le mostraron el dictamen, cómo está escrito, no hay nada de supresión de ninguno de los artículos que piensan, no al contrario, se está fortaleciendo la posición del Tribunal Superior de Cuentas para que pueda llevar a cabo su labor, además se están pidiendo que el Tribunal de Cuentas sea el que nombre los auditores internos de las diferentes dependencias, que me parece a mí sería un gran avance, no es lo mismo que la municipalidad nombre a su auditor a que el auditor se lo nombre al Tribunal Superior de Cuentas, pero por supuesto que sería un gran avance, eliminaría una gran cantidad de suplicacias y de otros elementos, claro que haría correcto el trabajo, me parece que esto es un paso adelante, imagínese que una acción tan correcta se vio de pronto desprestigiada en los medios, causó comentarios de periodistas, comentarios ácidos de periodistas, sin que tuviera razón de ser. Creo que a partir de ahora esta debe ser la norma. Me dicen un chisme, me dicen un chisme, pregunto. De quien me han chismeado, pregunto si eso que me están diciendo es correcto, es cierto, o si por el contrario es como la vez pasada un chisme. Y una vez que compruebo de qué se trata, simplemente lo desecho y sigo trabajando adecuadamente y correctamente por la patria. Así es como deben hacerse las cosas. Ese es el paso que debe dar una sociedad que aspira a vivir mejor, una sociedad que ya no quiere ser retrógrada, que ya no quiere ser de la prehistoria, una sociedad que tiene aspiraciones, no puede seguir viviendo, escuchando chismes. Es que eso es horroroso. El llamado hoy en este medio de comunicación es para que comencemos a actuar de manera profesional. Es más que castiguemos el chisme, que seamos capaces de identificar en las instituciones cuando alguien te está diciendo algo con el único afán de causar conflicto y no de conducir una mejora. A eso lo llamamos hoy en este medio de comunicación. Porque no se puede destruir la institucionalidad, no se puede, no es correcto, ni le suma a nadie, ni nadie gana con eso. Las instituciones deben ser fuertes siempre. Y por eso, por eso hoy, que aplaudimos la conversación de la tarde, condenamos, condenamos el escándalo de la mañana y pedimos que se corrige esa conducta en el futuro. Es nuestra opinión editorial. ¡Gracias! 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 Nosotros estamos a través de Notice 6, emisión estelar, desde la capital de la República de Honduras. Y en este caso vamos a hablar con la periodista Claudia Sosa sobre las actividades, por supuesto, en la Basílica Menor de Tegucigalpa que está esperando las fiestas de la Virgen de Suyapa. Quiero decirles que Claudia Sosa ha manifestado que varios cuerpos de socorro, de seguridad, ya se instalan en los predios precisamente para darle seguridad y albergue a una gran cantidad de personas que incluso necesitan comida, necesitan atención médica y otro tipo de atenciones, que nos lo cuenta a continuación. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, CONAPREN, está afinando los detalles y la estrategia de prevención y seguridad que se utilizará con motivo a la alborada en honor a la Virgen de Suyapa. Más de 2.000 miembros, ¿verdad?, que son parte de lo que es el CONAPREN para poder venir y atender. Recordemos que tenemos también atenciones prehospitalarias y también estamos trabajando de manera, pues, mancomonada, ¿verdad?, como una fuerza de tarea. Las personas que se van a movilizar estén dentro de un lugar seguro y donde puedan, pues, disfrutar, ¿verdad?, de esta gran celebración. Con la seguridad que el CONAPREN, las instituciones de socorro y seguridad, estamos activos para poder recibirlos de la mejor manera. Los miembros de socorro que integran CONAPREN informaron que se estará brindando, como en años anteriores, asistencia médica y de seguridad, albergue y comida para los que más necesiten hasta el fin de la Feria Nacional Nuestra Señora de Suyapa 2019. El próximo 2 de febrero se celebra los 272 años de hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños, y se movilizará, por esta razón, más de un millón de personas. Por parte de los cuerpos de socorro, la Cruz Verde, la Cruz Roja, Bomberos y Copeco estarán brindando le ayuda a los peregrinos que visitarán la Basílica de Suyapa para la Alborada. En cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticias. Claudia. Gracias, Claudia, por la información. Y vamos entonces a mostrarles qué estará ocurriendo con los diferentes equipos de apoyo que ya estarán instalados desde hoy ahí en los alrededores de la aldea Suyapa. porque, según las autoridades de las organizaciones de seguridad, son más de un millón y medio de personas peregrinos, en este caso, que asistirán a la celebración del Día de la Virgen de Suyapa, que es este domingo 3 de febrero. Además, Canal 6 le estará transmitiendo cada una de las incidencias. Veamos qué más hay en este sitio y qué llama la atención este año. Tendremos tres turnos disponibles durante las 24 horas, en los cuales tendremos entre 35 y 40 personas por turno. Estas personas están preparadas para brindar cualquier tipo de asistencia a las personas que se acerquen. Además, instalamos el mini hospital donde tenemos disponibilidad para atender a unas 35 o 40 personas más o menos simultáneamente en caso de que se dé algún problema de gran magnitud. Nosotros estaremos instalados aquí hasta el próximo martes dando cobertura y dando asistencia prehospitalaria a todas aquellas personas que lo necesiten. Tiendas para primeras auxilios y ya pues una vez dejamos todo instalado hoy, ya mañana damos inicio ya lo que es en lleno ya lo que es la celebración de la Virgen de Suyapa. Solamente el cuerpo bombero vamos a tener aproximadamente 60 personas diarias donde va a haber personal paramédico, personal de extinción de incendios y vamos a andar diseminados en todo lo que es la basílica, los contornos con personal capacitado para brindar los primeros auxilios en caso que las personas necesiten. Tendremos dos ambulancias, una unidad contra incendios y personal de rescate que aquí pues vamos a dar atención todo el contorno de la iglesia y lo mismo igual en el interior también. Estamos a través de Noti 6 emisión estelar desde la capital de la república para darles a conocer a ustedes una opinión que se ha dado hoy en torno a este famoso caso conocido como Arca Abierta. Pues hoy se han dado a conocer resoluciones importantes pero que continúa un juicio que la población espera que pueda llegar a término satisfactorio que convenga para los intereses de la buena aplicación. Pues bien, quiero decirles que César Bonilla interpreta como un abogado penalista cuáles deben ser las medidas que en este momento debe tomar la autoridad que conoce el caso. Ese delito o sea para suspender a un funcionario tiene que ser producto de la comisión de un acto delictivo en el ejercicio de sus funciones. El delito de violación de cautables públicos se encuentra tipificado si no me equivoco en el artículo 370 del código penal y es así mismo dentro del 173 del código progresal penal habla sobre las medidas cautelares y una de estas medidas cautelares es la de la suspensión. Por lo que si el juez toma bien suspenderlos sería también procedente lo que el Ministerio Público está solicitando sin perjuicio que puede ser que declare sin lugar esta solicitud particular y finalmente ellos puedan continuarse defendiendo sin necesidad de que suspendan de los cargos como tal le corresponde. Estaba acordándome yo en el caso de doña Elena Gutiérrez que ella fue suspendida pero en ese caso ella era vicepresidente del Congreso. Sí, pero recuerde que el delito que se les atribuye es un delito contra la administración pública el tema de maldición de los cargadores públicos y ese articulito de la medida cautelar que establece el código progresal penal uno de ellos número 12 creo habla específicamente de suspenderlos de su cargo que es en razón al ejercicio de las funciones que vienen desempeñando. O sea que el juez natural puede en las próximas horas determinar que si acepta la petición del Ministerio Público suspenderlo o también negar esta solicitud Definitivamente definitivamente si bien es cierto el Ministerio Público lo está pidiendo están parados en la ley sin embargo el juez puede determinar que definitivamente no es necesario y continúen ellos en sus cargos. Este mediodía presentábamos información en directo desde la Ceiba sobre un hecho de violencia que dejó dos víctimas mortales dentro del interior de un vehículo fueron acribillados aparentemente por pleitos que se dan en aquel sector se originó todo esto uno de ellos era miembro de un patronato pero ya a esta hora actualizamos la información con nuestro corresponsal Wilmer Montoya porque ha fallecido la tercer víctima y era una persona que se encontraba almorzando cerca de la escena del crimen. Este día se registró un hecho violento en la entrada principal de la colonia Suyapa de esta ciudad ceibeña donde dos personas fueron acribilladas dentro de un vehículo doble cabina color gris y resultando herida dos personas más los nombres de los oxisos Jairo Gómez de 49 años y Manuel Meraz. A partir del momento que las unidades policiales fueron informadas sobre este hecho aproximadamente horas del mediodía 12 del mediodía pues empezamos a darle seguimiento según la descripción que nos brindaban individuos a bordo de un vehículo tipo camioneta fuertemente armados que habían cometido este hecho sin embargo pues hasta el momento no hemos tenido pues resultados positivos en esto el nombre de uno de ellos Jairo ¿verdad? y el apellido de la segunda víctima apellido Meraz ¿verdad? no tengo mayores detalles si podemos ver que esto pues fue fue realizado con saña ¿verdad? desde ahí podemos ver ya que hay de repente algún algunos signos de problema personal enemistad personal algo muy personal a pocos metros de la escena del crimen se encontró el vehículo que supuestamente participó en el hecho sangriento donde los participantes supuestamente le prendieron fuego es una dinámica que está siendo investigada vuelvo y repito ¿verdad? esto es información preliminar lamentamos este hecho ¿verdad? quiero que ustedes sepan que hay menester y compromiso de la policía nacional evitar ¿verdad? este tipo de incidencia sin embargo pues se ha cometido este hecho y tenemos el compromiso de dar respuesta cuanto antes ¿verdad? con el compromiso y el profesionalismo de nuestras unidades de investigación e inteligencia desde la Seiva Atlántida para Noticias y les informó con Wilmer Montoya seguro tienes un mecánico que conoce tu vehículo y ese sonido raro seguro tienes un barbero y ese sonido raro y ese sonido raro y ese sonido raro y ese sonido raro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presenta el segmento de salud. Gracias por ver el video. Y esperamos seguir trabajando de la mano para el beneficio de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias a Dios y a la población porteña que apoyó en esta actividad del bingo, que a través de ello es que se hicieron las solicitudes para poder reparar el sillón odontológico y poder prestar los servicios a la población en general. ¿Hace cuánto tiempo estaba este sillón? El sillón estuvo en mal estado aproximadamente dos años y el regulador de presión aproximadamente seis meses tenía de no estar funcionando. Para Noticel les informó Oscar Nolasco. ¡Seguro tienes un mecánico que conoce tu vehículo y ese sonido raro! ¡Seguro tienes un barbero que sabe cuál es tu corte perfecto! ¡Seguro que tienes un sastre que conoce muy bien tus medidas! Pero, ¿ya tienes al médico de tu familia? La salud es lo más importante. No la confías a cualquiera. En Por Salud sabemos cómo escuchar cuando tu cuerpo te llama. Déjanos ser los administradores de tu salud. Por Salud, Pasión por la Vida. Por Salud, Pasión por la Vida presentó el segmento de salud. Más de 10.000 hondureños han solicitado visa humanitaria para quedarse en México. Cuando, por la situación de falta de papeles, no han podido trasladar fronteras y llegar a Estados Unidos. 10.100 hondureños ya han solicitado su visa humanitaria en México. De esos 8.000 compatriotas se van por falta de oportunidades. Lamentable, la gente ha estado saliendo no solamente de este año, sino de años anteriores, porque las causas que provocan la migración se siguen manteniendo. Y mientras las causas se mantengan, obviamente los efectos van a seguir siendo exactamente los mismos. Más del 85% de los migrantes que van del país se van porque no tienen una oportunidad. Aquí, tanto de empleo o otros que salen por el tema de reunificación familiar y otros porque son perseguidos en el marco de la violencia y que son amenazados especialmente por lo que son las maras y pandillas aquí en el país. Para este dirigente sindical, esa razón seguirá siendo el principal factor que los hondureños puedan emigrar. La inmigración es una situación no propiamente de Honduras. Se puede ver en España, en Marruecos, en otras partes. Y ya se está conociendo a nivel internacional el derecho de los migrantes. En Honduras, casualmente, todos se retiran, más que todo por el hecho de que tal vez no existe la oportunidad por tener un labor activo. No hay suficiente espacio. Y yo le digo con mucha propiedad. Yo que soy dirigente sindical, vienen muchas muchachas que vienen de allá del sur, del interior del país, vienen a trabajar un año, un año y medio a la maquila y como los salarios tampoco no son accesibles para obtener una buena oportunidad acá, entonces solo cobran lo que les dan durante un año que trabajan y se van también. Porque en otras partes, de una u otra forma, pueden tener un ingreso que se les pague mejor. Hay cosas que aquí no hay trabajo, que no hay inversión, porque está muy alto el costo de la vida y eso obliga a que la gente inmigre. Con la página en cámara, Sector Menjivar, les informó Román Paz, Noticias 6. Gracias, Román Paz, por esta información. Ahora queremos darles a conocer a ustedes una profunda preocupación que nos cuenta a continuación el periodista Daniel Urraco, porque habló este día con varias personas relacionadas con una represa hidroeléctrica que está a punto de cerrar en el país, con empresarios chilenos, italianos, hondureños, que podrían marcharse producto del sabotaje que reciben de parte de pobladores de una de las comunidades que está cercana a la misma y que pertenece, en este caso, a Lepaterique. Hoy dieron la voz de alerta ante las autoridades hondureñas. Tenemos los detalles. Tras un año de conflictos con pobladores de Reitoca, la empresa Progelza, quien desarrolla el proyecto hidroeléctrico Petacón en Lepaterique, amenaza con retirarse del país. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada en esta oportunidad denuncia que el proyecto hidroeléctrico de generación de energía Petacón de 15 megawatts, desarrollado por la empresa Progelza de capital italiano, chileno y hondureño, con una inversión de 56 millones de dólares, ubicado en la zona de Lepaterique, Francisco Morazán, está siendo atacado desde el 15 de enero del 2018 por un grupo de pobladores que, acompañados por el actual alcalde de Reitoca, y que en los últimos días del presente mes de enero de 2019, atacaron de forma armada, secuestraron a un ingeniero de la empresa, amenazaron de muerte al personal, si los pobladores de Lepaterique, que demandaban trabajo en el proyecto, no se retiraban de los previos privados del mismo. Petacón es un proyecto dedicado a la generación de energía, provee unos 15 megawatts, y Progelza explicó que ya invirtieron 56 millones de dólares en Honduras, lo cual se traduce como la generación de más de 7 mil empleos directos y 26 mil empleos indirectos. Como Asociación de Energía Renovable queremos hacer un llamado a las autoridades nacionales para que restablezcan la paz y que continúe el proceso legal de este proyecto. Pese a los constantes conflictos con la comunidad de Reitoca, representantes de Progelza manifestaron que su intención es continuar en el país, pero piden a las autoridades a través de las instituciones correspondientes que tomen las acciones necesarias e inmediatas para detener los actos que a su juicio son vandálicas e ilegales. Pese a tener un año de estar sufriendo de todos estos actos vandálicos, que incluyen saqueos, raptos, quemas, acosos, lesiones graves a nuestros empleados, amenazas de muerte y impedimento de la libre circulación, nuestra empresa tiene todo el interés de poder continuar con sus actividades de construcción y poder llegar a la etapa de producción, de operación de la planta. Ese es nuestro interés, pero para esto necesitamos que los organismos de seguridad puedan prever, puedan hacer aplicar todo el peso de la ley. Con el apoyo en cámaras de Denis Velázquez, les informó Daniel Urraco. El Estado del Tiempo Muy buenas noches amigos televidentes que están en sintonía de Noticias Estelar. A continuación el reporte del tiempo para las próximas horas. Tenemos un clima estable en nuestro país, aunque las temperaturas bajas han predominado durante la noche. Y es que seguimos teniendo actividad proveniente del norte que mantiene esas temperaturas bajas en casi la mayor parte del territorio nacional durante la noche, manteniendo un clima cálido en el transcurso del día. Han habido acumulados de nubosidad en el territorio hondureño, nubes dispersas se han presentado en nuestro país, actividad en el Océano Pacífico, por lo que para las próximas horas, pues, continuaremos con nubes dispersas en el transcurso del día y también de la noche. Vemos en la siguiente gráfica desplazamientos de fenómenos naturales que han salido del territorio nacional, desplazamientos por el territorio mexicano que de una u otra forma llegarán al país y mantendrán condiciones inestables en el transcurso de la semana o a finales de la semana. Vemos en esta gráfica de nubosidad acumulados en el territorio hondureño, nubes dispersas predominarán durante esta noche, cielos despejados para la zona sur como para la región oriental de Honduras y poco a poco entre la zona centro y occidente del país. En cuanto a precipitaciones, no tenemos actividad de nubosidad con lluvia, por lo que en la mayor parte del país, un clima seco en el transcurso de las próximas horas. Conocemos las temperaturas y condiciones del tiempo. Iniciamos con la zona centro, 14 grados centígrados de la temperatura, condiciones de cielo despejado. En la zona sur, 21 grados centígrados de la temperatura, también condiciones de cielo despejado. Y en la zona norte, 19 grados centígrados de la temperatura con acumulados de nubosidad. Continuamos para la región occidental, 14 grados la mínima, condiciones de cielo parcialmente nublado, 24 para la región oriental del país, condiciones de cielo muy nublado y en la región insular, 23 grados centígrados y nubes dispersas en el transcurso de las próximas horas. Amigos, hasta aquí el reporte del tiempo. Les saludo Juli Fernández. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 Buenas noches, es un verdadero placer poderlos saludar Y nos vamos con la información más importante en el mundo de los deportes Hoy, festín de goles en la Copa del Rey, el Barcelona Ha remontado el resultado de 2 por 0 del primer partido ante el Sevilla Hoy lo ha ganado 6 por 1 Y nos vamos con las acciones Y nos vamos con las acciones La Copa del Rey 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 de su proceso de producción y puedan interactuar entre sí en conferencias también uno a uno. ONDU Expo 2019 Empaque y Diseño es una iniciativa orientada principalmente a que las empresas puedan actualizarse sobre las últimas tendencias, soluciones y tecnologías de empaque y envasado. Así lo explicó el ingeniero Arnaldo Castillo, secretario de Desarrollo Económico. La primera vez que estamos llevando esta feria que es una alternativa no solo para los productores de empaques aquí en el país y a nivel de región, pero también para el pequeño empresario, el mediano empresario que no ha tenido una alternativa de poder mostrar su empaque, poder venderlo de una forma más bonita si le queremos llamar de esa forma para poder llegar a mercados más exigentes. Los interesados en asistir a la feria Honduras Expo 2019 Empaque y Diseño pueden gestionar su registro a través de la página web www.onduexpo.com. Con el apoyo en cámara de Denis Velázquez, les informó Daniel Urraco. Y el dirigente de la sociedad civil y miembro de la Junta de Convocantes al Diálogo Nacional, nos referimos a Jorge Illesca, ha sido bastante claro, tajante en el tema de los partidos pequeños. Dívense que deben abolir los mismos porque sirven para pervertir la democracia. Ahora vienen las reformas propiamente electorales y ahí es donde debemos de tener bastante cuidado qué reformas. Por ejemplo, yo creo que debe haber mucha seriedad en la inscripción de nuevos partidos políticos, debe haber mucha seriedad en la permanencia de esos partidos que, a mi juicio, hasta el momento han servido para la perversión de la democracia y no para el fortalecimiento de la democracia. Es una irresponsabilidad nuestra que están inscribiendo partidos que se inscriben con 75.000 firmas y al final resulta teniendo 3.000 votos y no regresan las credenciales electorales. Entonces, me parece que eso es corrupción, que eso es perversión y que eso debe terminar. Me parece que una reforma también importante es separar las elecciones de alcaldes, diputados y presidentes. Esos son temas importantes que deben de tomarse en cuenta en la ley. Hay varios temas que deberían de tomarse en cuenta en la nueva ley electoral y, a mi juicio, debería presentarse un nuevo proyecto de ley electoral, no solamente parches, sino que un nuevo proyecto donde se regule una cantidad de actividades que son importantes para un presidente electoral. y se reserva. Y a mí me espere. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos en el crematorio municipal cuando esta tarde fueron incineradas alrededor de 2.839 libras de marihuana en la ciudad de Tocoa. A continuación, nuestro reporte desde esta ciudad. Gracias por permitirnos llamar a los televidentes de los diferentes programas. Queremos decirles que el día de hoy está llevando a cabo una incineración concedente a la cantidad equivalente a 2.839 libras, las cuales fueron decomisadas en diferentes operaciones que realizaron el departamento de Colón, en la cual están participando las autoridades como decir la abogada Cruz Lafuez, abogada Franklin Rodríguez y la doctora Marta Pineda. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la cantidad total? En kilogramos tenemos 1.291.397.7 y equivalentes a libras son 2.839 libras. ¿Y hablando económicamente a cuánto asciende? Bueno, realmente ahí no tengo cuál es el precio en el mercado, pero después solo es de sumar cuánto puede equivaler. Aparentemente en algunos lugares vale 1.000 lempires y en algunos otros 1.500 y ahí solo hay que hacer la suma y después podemos sacar la equivalencia a la cantidad monetaria. ¿Dónde va a operar un recuento de cuáles operaciones? Sí, este año pues es la primera incineración que se está realizando. El año pasado pues se hicieron diferentes incineraciones, pero esta es la primera de las que se van a seguir incinerando, pues de acuerdo a la cantidad que se vayan decomisando, así pues de acuerdo a un proceso que se ha estado llevando, luego pues este es el siguiente que se hace, incinerar esta marihuana para que no quede nada de lo que se ha decomisado. Desde la ciudad de Tocoa en el departamento de Colón, en cámaras Kevin Canales, Junio Rodríguez informando, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amables televidentes que se informan a través de Noticias Estelar. Les saluda Yulissa Martínez y es un privilegio para mí poder mostrarles a continuación los nuevos avances en el mundo tecnológico. Parece que los avances tecnológicos en cuestiones de robótica no tienen límites. Y es que en recientes fechas las compañías han apostado por desarrollar androides con inteligencia artificial que ayudan en casi cualquier tarea. Pero hay un nuevo robot llamado Stan, que podría ser el encargado de estacionar cientos de automóviles en el aeropuerto británico de Gatwick, durante un programa piloto en el que este robot estará a prueba estacionando vehículos. El proceso es el siguiente. Los conductores dejan su automóvil en un lugar predeterminado, posteriormente llaman a este robot con habilidades para la conducción mediante una pantalla táctil, quien se encargará de llevar el vehículo y encontrarle un lugar. Este robot ya ha sido probado en los aeropuertos de París, donde los dueños y administradores del lugar aseguran que ha superado las expectativas. La firma encargada de desarrollar este modelo fue Stanley Robotics, quienes pensaron en todo, pues Stan no produce contaminación y es el único que tiene acceso a los automóviles. De esta forma se garantiza la seguridad de las unidades. El robot puede estacionar hasta un tercio más de vehículos que los servicios tradicionales o que los propios conductores. Esto ocurre porque coloca a los automóviles con una mínima distancia entre ellos, ya que no necesita abrir las puertas para moverlos. Hasta aquí con el segmento de tecnología, les deseo que pasen una feliz noche. Gracias, muchas gracias, Yulisa, por esta información tecnológica que nos sirve tanto a todos los ciudadanos, por supuesto. Estamos conectados con este tipo de avances. Vamos rápidamente con Karen Nodarse porque nos tiene las noticias internacionales. A continuación aquí en la emisión estelar, Noticias 6. Las noticias internacionales. Intensas nevadas y frío extremo de hasta 40 grados bajo cero. Las autoridades estadounidenses han declarado el estado de emergencia y la cancelación de cientos de vuelos. Bienvenidos al polo norte. Es la broma del momento en el medio oeste de Estados Unidos que está sufriendo los latigazos de una ola de frío polar, sin precedentes inmediatos que podrían llevar temperaturas de hasta menos 53 celsius a distintos puntos del país. Cinco estados desde Wisconsin hasta el mismísimo Mississippi en el sur han declarado el estado de emergencia y están dando instrucciones precisas a la población para evitar errores que podrían ser fatales. En Iowa, por ejemplo, se aconseja a la gente que no salga a la calle y que si lo hace, reduzca las conversaciones al mínimo necesario y evite respirar profundamente. En Chicago, se espera más frío que en el Everest y la Antártica. Y la policía de Los Ángeles en California, Estados Unidos, trata de encontrar a un hombre que fue grabado en video el pasado 26 de enero golpeando brutalmente a dos mujeres cerca de un puesto ambulante de venta de comida. Según el relato que ofrece la cadena Fox 10 de Phonics, la disputa habría comenzado cuando las mujeres intervinieron para mediar en una discusión entre el agresor y un vendedor de perritos calientes. En el video difundido por el Departamento de la Policía de Los Ángeles, se aprecia como el hombre, un varón corbulento de unos 190 centímetros de estatura, golpea alternativamente a las dos mujeres a las que derriba con facilidad antes de abandonar la escena a paso ligero. En una publicación de Facebook que ya ha sido retirada, pero de que la hizo eco la prensa, el padre de una de las víctimas de la agresión indicó que las mujeres terminaron en la sala de emergencias y lamentó que durante el incidente nadie intentó ayudarles ni preguntarles si estaban bien. La Guardia Financiera de Italia ha incautado 644 kilogramos de cocaína, cuyo valor ronda los 130 millones de euros, el mayor alico que ha interceptado en los últimos 10 años. Esa aprehensión tuvo lugar en el puerto de Livorno cuando las autoridades italianas encontraron esa sustancia estupefaciente escondida en un contenedor de café que transportaba un buque de carga portugués procedente del puerto de Alxerias, Andalucía, España. Gracias Karen, pero también quiero recordarle que en la red social Facebook, en la dirección Canal 6 Honduras, que es nuestra página, encuentran la pregunta del día para que antes de cerrar el noticiero usted pueda participar con nosotros. Tras cinco años de la existencia de Fusina, ¿cree usted que ha cumplido su función de brindar seguridad al país? ¿Sí o no? 67 personas están en estos momentos por el no. Únicamente 32 consideran que sí ha sido efectiva la existencia o la conformación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Usted en el Facebook, Canal 6 Honduras, así nos encuentra para poder participar. Y también le recuerdo la app de las noticias de Canal 6 que puede ser descargada de manera inmediata para que usted la ande en estos telefonitos, ¿verdad? En los celulares que es lo nuestro. Está con nosotros este teléfono celular creo que las 24 horas del día. Usted entre al Play Store, busque Canal 6 Honduras, hace la instalación o la descarga de nuestra app, que es la más completa de cualquier medio de comunicación. Usted la señal de Canal 6 la recibe nítida, no importa el lugar donde usted se encuentre, colóquela ahí a un ladito de su vehículo y entérese de las noticias, conozca de deportes, disfrute los goles de Messi, baile con la música de musicales del 6, entretengase y aprenda con los muchachos de Bienvenida a la Mañana o si quiere participar en los programas de medicina con el doctor Daniel Dávila Nolasco, hágalo a través de la app de las noticias de Canal 6. Con esto nos despedimos, buenas noches desde San Pedro Sula, bendiciones, nos quedamos en Tegucigalpa con Elan Reyes. Muchas gracias Karina Interiano, por supuesto que también saludos cordiales para usted y nuestro reconocimiento por el gran esfuerzo periodístico en la zona norte del país con todo el equipo de producción y de prensa y también nuestro apoyo también para nuestro equipo en Tegucigalpa que igualmente también trabaja las 24 horas. De esta manera nos despedimos a todos ustedes, les deseamos que pasen una feliz noche y les dejamos con las seis más impactantes del 6. La policía italiana anunció el decomiso de casi 650 kilogramos de cocaína en un cargamento de café proveniente de Honduras, acción que definen como una de las mayores incautaciones de los últimos 10 años en ese país. La operación tuvo lugar en el puerto de Livorno, al norte de Italia y las autoridades calculan que la droga está valorada en unos 148 millones de dólares. La cocaína fue descubierta el 15 de enero, pero fue hasta hoy que se dieron detalles tras las indagaciones. El contenedor con los sacos de café y droga procedía de Puerto Cortés y transitó por Costa Rica. Su destino final era la ciudad española de Barcelona, indicó la policía. El extraditable hondureño José Adalí Amaya Argueta, presunto socio de los Valle Valle, fue trasladado a Tegucigalpa para su audiencia informativa en el proceso de extradición, donde se le dictó arresto preventivo. Amaya Argueta fue capturado en la aldea El Porvenir, Florida, departamento de Copán. El presunto narcotraficante fue pedido en extradición por una corte de Estados Unidos bajo el cargo de conspirar para importar al menos 5 kilogramos de cocaína. El representante de la Sociedad Interamericana de Prensa expresa que es urgente que despenalicen los delitos contra el honor en nuestro país, ya que se han interpuesto más de 30 querellas contra periodistas y comunicadores sociales desde el 2004 hasta la fecha. El colegio de periodistas se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y sostiene que no se debe castigar con cárcel la libertad de expresión. Mientras, los periodistas de la zona norte están convocados para acompañar y apoyar al periodista Carlos Martínez, quien enfrenta a una querella interpuesta por el diputado de Cortés, Enrique Yescas. La Maxi y el Observatorio de Justicia Penal discutieron en la capital los alcances de la Ley de Colaboración Eficaz en el combate a la corrupción, impunidad y el crimen organizado. Criticaron la falta de voluntad política del Congreso Nacional para la aprobación de la misma. Llave Sabillón, diputado del Partido Libertad y Refundación, señaló que el anteproyecto de ley ha sido presentado ante el Parlamento en dos ocasiones, 2016 y 2017, sin que siquiera se llegara a discutir. En la etapa de conclusiones del caso Arca Abierta, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC solicitó al juez que se imponga las medidas de prisión preventiva en contra de los principales beneficiarios de la Asociación Planeta Verde. Asimismo, piden la suspensión del cargo de los actuales diputados Gladys Aurora López, Milton Puerto Seguera, Welsi Vázquez y Juan Carlos Valenzuela, y se les adjudique una fianza no menor de 21 millones de lempiras. La novia de Honduras sufre a causa de la creciente violencia que atemoriza a sus ciudadanos con el pasar de los días, en el que dos hombres fueron acribillados dentro de un auto en la carretera CA13 a la altura de la colonia Suyapa de la Ceiba Atlántida. Una de las víctimas, al parecer, era presidente del patronato de ese sector ceipeño. Con este resumen de noticias finalizamos Noticias Estelar. Gracias por su atención. Buenas noches.